El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha anunciado que el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. Esta victoria le permitirá optar a un tercer mandato de seis años, extendiendo su gobierno hasta el año 2030. El proceso electoral estuvo marcado por denuncias de irregularidades por parte de la oposición, lo que generó una fuerte controversia tanto a nivel nacional como internacional. Nicolás Maduro, quien busca la reelección y la continuidad del proyecto socialista iniciado hace 25 años por el fallecido Hugo Chávez, obtuvo el 51,2% de los votos. Esta cifra fue proporcionada por el presidente del CNE, quien también mencionó que el retraso en la comunicación de los resultados se debió a una agresión al proceso electoral, sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza de dicha agresión. El aspirante opositor, Edmundo González Urrutia, recibió el 44,2% del respaldo popular según los datos del CNE. Durante el periodo de espera de los resultados, la exlegisladora Delsi Solórzano, representante nacional de la coalición opositora ante la autoridad electoral, denunció que el CNE había paralizado la transmisión de actas, y que en una importante cantidad de centros de votación, se estaba retirando a los testigos opositores durante el conteo de votos. Sin embargo, estas afirmaciones no fueron respaldadas con pruebas concretas. Con el 80% de los votos escrutados, el presidente del CNE declaró que los resultados eran irrevocables. Aseguró que Nicolás Maduro había obtenido 5.150.000 votos, mientras que Edmundo González Urrutia consiguió 4.445.000 votos. A pesar de las quejas de la oposición, que inicialmente afirmaba tener razones para celebrar y pidió a sus seguidores que siguieran vigilando el recuento, el CNE confirmó la victoria del oficialismo. El anuncio de los resultados se realizó a las 0 horas 10 minutos de la noche, hora local, cuando presidente del CNE bajó las escalinatas del edificio donde se ubica el organismo y se dirigió a las cámaras. En ese momento, Venezuela se paralizó a la espera de la declaración oficial. Tras conocerse los resultados, han habido múltiples opiniones. Estas elecciones han dejado preguntas sobre la transparencia del proceso electoral en Venezuela. Las acusaciones de irregularidades y la desconfianza en el CNE han generado un debate sobre la legitimidad de los resultados. Mientras tanto, Nicolás Maduro se prepara para iniciar su nuevo mandato, enfrentando tanto el respaldo de sus seguidores como la resistencia de una oposición que continúa cuestionando la integridad del proceso electoral. ¿Tú qué opinas sobre estos resultados? Te estamos leyendo en los comentarios.